Buenas tardes, nos encontramos en la Escuela de Música Melody de la Sucursal de la Villa y hoy nos acompañan Kevin Vilca y su papá Raúl Vilca, quien nos va a contar un poco todo su avance que ha tenido desde que él está aquí en la escuela. Ellos ya van un año y seis meses en la escuela y ya ha terminado todo el nivel básico. El bastión uno, el bastión dos, el bastión tres y el bastión cuatro. Y ahora Kevin, yo quiero que me cuentes cómo te sientes después de haber acabado cuatro libros. Me siento feliz y muy alegre por haber completado los cuatro primeros libros de piano. Ya. ¿Por qué decidiste tocar el piano y no otro instrumento? Porque yo tenía un pianito en casa y no sabía cómo tocarlo, entonces por eso decidí tocar el piano. Ya. ¿Qué beneficios has notado tú que has tenido durante todo el tiempo que estás acá? He tenido una mayor concentración en mis deberes, tareas y también en la práctica del piano. ¿Qué libro fue tu favorito? El bastión dos. ¿Y el que más te costó? El bastión tres. ¿Por qué te costó más el bastión tres? El bastión tres me costó más porque tenía canciones más largas y complicadas y más complejas. Ya. También aclarar que Kevin ya ha grabado más de 16 videos que están en la página de Facebook, que ha estado tocando más de 250 canciones en todo el nivel básico de bastión. También acá nos acompaña su papá, el señor Raúl Vilca, que ha sido el que siempre los ha acompañado a él y a su otro niño, que también forma parte de la escuela. Señor Raúl, ¿qué sentimiento le provoca al ver a Kevin, que ha tenido todo el avance desde que ha empezado hasta ahora? Bueno, yo estoy más que satisfecho, ¿no? Ya, muy bien. ¿Por qué decidió que entren a la escuela? A mí me gusta la música en general, ¿no? Todos los instrumentos, eso, pero yo no tengo ni idea. No tengo oído, no tengo voz para cantar, creo tampoco. Pues me gusta ver cómo otros cantan. Y entonces yo, ¿por qué no mis hijos ahí que pueden aprender? Cuando eran chiquitos ellos ahí cantaban en la tele, Navidad, Navidad, así, y lo hacían bien. Y después tenían un pianito en casa, pues se ponían a tocar eso, a intentar sacar, y después hay que ponerlo a piano. Y luego pues buscamos escuela, buscamos escuela y encontramos Melody y estamos aquí pues hasta ahora. Ya. ¿Qué beneficios o cambios vio en Kevin desde que empezó en la escuela acá? Hasta ahora, ¿no? Que ya terminó recientemente el bastión 4. Bueno, está un poco más centrado, creo, y menos de, menos jueguitos así de niños. Y más, anda más concentrado en sus deberes, en sus tareas de colegio, eso también, porque primero se preocupa de acabar la tarea y luego tengo piano, tengo que practicar, dice. Entonces, pues, por esa parte lo veo bien también siempre meterlo a cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier rama, digamos. Ya. ¿Qué consejo usted le haría a los padres que quisieran que sus hijos también entren a la escuela a tocar un instrumento? Bueno, si tienen las posibilidades, pues, que mejor que los metan cuando están niños, ¿no? Porque creo que captan más rápido que los mayores, porque ahora tanto tiempo lo ando escuchando y no tengo ni idea todavía. Pero ellos y mi otro hijo pequeño lo captan más rápido y escuchan, salen canciones, lo que sea, pues, lo cantan, todo ahí. Entonces, pues, que si tienen la posibilidad que lo inscriban, ¿no? Ya sea a cualquier instrumento, pues, o a canto, eso, porque eso viene bien para los niños, ¿no? Ya. Entonces, usted se siente feliz y orgulloso que su hijo haya llegado hasta este nivel, que en sí ya inició otro nivel también, ¿no? Claro, pues, si ha aprobado todo bien hasta ahora, pues, ya dije que lo voy a seguir apoyando. Mientras las posibilidades den, voy a seguir y estaría más contento si lo logra acabar todo, ¿no? Claro. Muy bien, así felicitamos a Kevin.